Por segundo año consecutivo, el gobierno del estado aplicó una estrategia de disciplina financiera que le permitió generar importantes ahorros en distintas áreas de la administración estatal. El oficial mayor de gobierno, Luis Miguel Álvarez, detalló que durante el ejercicio que concluye, las dependencias se ajustaron al ahorro de gasolina, comunicaciones y gastos operativos. Se han podido hacer bien los estudios, inclusive de movimiento personal, de no crecer en cuestión de gasto corriente tampoco, y vamos a cerrar bien a través del año con un ahorro que nos va a permitir iniciar el otro en lo que realmente el presupuesto pueda llegar al estado. El plan de austeridad, especificó Álvarez Landa, ha detonado el impulso de diversos proyectos de impacto social. Es parte de poder iniciar los proyectos y poder decir, inicio este proyecto o inicio el otro, independientemente que también las áreas, en el caso por ejemplo de las becas, el mismo gobernador que las ha implementado, bueno, si hay el recurso necesario ya presupuestado y por eso se inicia. Pero obviamente hay otros en donde se van dando este plus y que él puede también tomar mano de eso. El oficial Luis Miguel Álvarez destacó que la administración de Marco Mena se caracteriza por esos ahorros y la disciplina financiera, a fin de apoyar al mayor número de proyectos en lo que resta de la administración estatal. Adam Morales, Ahora Noticias.